Un jefe despidió a un empleado, pero cuando se enteró de quien era, se echó a llorar. Con la historia de hoy podrás reír un poco, pues veremos lo que hizo este hombre cuando empezó a trabajar en una empresa nueva. Cuando el hombre inició en su puesto nuevo como jefe de personal, quiso imponer algunas reglas que dejó a todos realmente impactados. Cuando veas lo que este hombre hizo, quizá no sepas cómo reaccionar, si reír o tal vez llorar. Pero lo que sí sabemos es que este hombre sorprendió a todos como nuevo jefe, siendo el verdadero protagonista de esta historia. Así que mira lo que hizo en su primer día. Un nuevo jefe empezó a trabajar en una compañía y quiso impresionar al gerente general, así que decidió emprender algunos cambios drásticos. Para empezar, recurrió a la técnica de la mano dura, para mostrarle a todos sus empleados quién era el jefe. De repente, vio a un empleado muy joven recargado contra la pared con los brazos cruzados, y se dio cuenta de que era la oportunidad perfecta para hacer valer su ley. Se acercó al joven y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? El chico calmadamente respondió, pues, matando el tiempo hasta que me paguen. El jefe se puso muy enojado, así que fue directo al grano. ¿Cuánto ganas por semana? Le preguntó. Unos 300 billetes verdes, le respondió el joven. El jefe sacó su cartera, agarró 600 dólares y le dijo, aquí tienes tu salario de dos semanas, ahora largo de aquí. El joven se encogió de hombros, tomó el dinero y se alejó. El jefe estaba muy orgulloso de sí mismo. Se volteó hacia los otros empleados con una gran sonrisa y les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? Uno de los empleados le respondió, salta. Pues, yo creo que ha sido la propina más alta que ese repartidor de pizzas ha recibido en toda su vida. Cuéntanos si reíste tanto como nosotros y déjanos tus comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a mi canal y danos un gran me gusta. Gracias por compartir tu tiempo conmigo y que tengas un excelente día. Gracias por ver el video.